Hola amigos, bienvenidos a un vlog que no me creo que esté haciendo porque voy a los Slam, si amigos ya lo habréis visto en el título, ya me habréis visto porque esto saldrá después de que se hayan emitido los Slam y ese pedazo de plano de abajo que mierda es vais a ver un poco los ensayos detrás de un poco de los Slam yo voy a ir grabando y lo que salga en este vlog no seré nadie no seré ese que he jurado, solo voy a ser la cámara de Inmagic el más uno de Inmagic ahora estamos en Madrid, nos vamos a Barcelona de Barcelona cogemos un transfer hasta Andorra y allí sucederá la magia primer problema del día nosotros pedimos un bocata atención al bocata super buen bocata la verdad esto sería una delicatenza para la mayoría de las personas pero es que nosotros tenemos un paladar de niños un paladar infantil, entonces nosotros esto es mucho verde es mucho verde no podemos comer esto de Grecia pagate el bocata por favor estamos en Barcelona que estamos ahora tenemos que hablar en catalán para adecuarnos al ecosistema no he entendido absolutamente nada no te preocupes yo te lo he visto porque escoces perfecto vamos en un autobús hasta Andorra dos oretes de bus mínimo mínimo tenemos un problema chicos hay que ser sinceros aquí la mayoría ya se conocen de todo de todos los eventos de streamers como ella va de artista invitada nunca nos han invitado a los eslas entonces nunca hemos hecho piña con ellos yo he coincidido con algunos en algunos eventos en la isla de Fortnite he coincidido yo con algunos pero es que son tan piña que nos da vergüenza interactual somos literalmente como los raritos de las excursiones del cole pues literalmente eso es lo de Alante literalmente tal cual entonces bueno la misión de esto no es que actúes en los esclavos es que nosotros socialicemos exacto eso es ese es el mayor reto hemos tenido que comprar chuches literalmente para poder entrar al baño que nos den un código que sacrificio la verdad que sacrificio si ha sido duro yo no quería chuches estaba dieta ha sido duro pero nada chavales si venís aquí a Barcelona haced captura haced una cura ha de captura y así podéis ir al baño gratis hemos cumplido el primer reto pero tengo que repetirlo todo a ver chavales es que hay un problema y es que no sé grabar aquí planos de antes queda grabado entonces tenemos que hacer como que no ha pasado como que todo es original hemos conseguido nuestro primer reto y es no sentarnos delante del bus efectivamente si nos hemos sentado dentro del bus eso está muy bien eso está muy bien estamos en la mitad estamos en la mitad si el bus se paró en la mitad eso está muy bien efectivamente ¿te imaginas que ellos se estrellan mitad de Andorra antes de llegar? la sociedad de Andorra la sociedad de Andorra la sociedad de Andorra no gracias por favor vale inmaculada Quesada si aquí Sergio mi injurado yo si porque han dicho mi nombre completo ya estamos en Andorra acabamos de pasar la frontera que mis impuestos han bajado tenía los ensayos a las 8 y son las 8 y 40 8 y 40 estamos aquí en el poliesportivo de Andorra somos los únicos pero somos bajados siento realmente siento ahora mismo nervios de hecho están todos pues ahí mirándonos porque solo nos hemos bajado los dos pringados siempre literal estamos en el camarino estoy aquí esperando para ensayar tengo aquí un poco pues el guión la escaleta ya tú sabes no hay agua y nada en fin que estoy nerviosa o sea realmente siento un poco de nervios así que mañana no sé cómo voy a estar sin ir de la mesa no estás no estás nerviosa me estás poniendo más nerviosa de hecho que se note que estamos en los SESLAN ¿no? en los SESLAN de Andorra por eso aquí pero ¿por qué la montaña no está par encima? ostras ¿verdad? ¿por qué? espera ¿por qué está? la what the fuck es que aquí se robó la sociedad de la nieve este es el sexo anda amigo claro todo tiene sentido ah por cierto estamos en el camarino de Jagger o sea curiosidad no tienes ni camarino propio no tengo ni camarino vamos a ver un poquito de qué camarino tenemos al lado anda de The Gref The Gref podemos entender que de hecho está mal escrito le faltan a Gen ¿qué hemos camarino de? ahí está el de camarino de light balance ah mira el de Lola Indigo tengo enfrente a Lola Indigo Lola ¿Furan? ¿quiénes son Furan? pues será alguien que actúa aquí que se llama Furan este es el escenario donde voy a estar actuando muy guay la verdad están ensayando ahora mismo estos de aquí los light balance y ahora pues me tocará a mí ensayar y a ver qué tal ¿te gusta? sí vale vale ¿sabes? el timing tengo una inquietud y es que aquí en el ensayo están hablando todos en catalán y ahora me toca a mí ensayar ¿ve? están hablando en catalán ¿puedes subir un punto la música? eso es lo que ha dicho ah vale bueno que igualmente que me toca a mí ensayar y o sea no 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 me voy a entrar aquí estoy yo para producirle ¿quieres un pato? no van a proceder a micrófonarme ¿dices que te van a meter manos? micrófonarme ¿qué tal? hola 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 amigos míos ¿qué tal? ¿cómo estáis? estamos aquí a ver si me escucha bien espero que sí pero bueno ¿dónde estamos? se llama grabación dinámica grabación dinámica ¿está más que todos todos sale a todos 152.241.115 ¿sí? perfecto pues ¿os ha salido bien? no es increíble ¿no? pero fijaos vamos a analizar este número fijaos pone 152.24 ¿en qué fecha estamos hoy? 15 de febrero de 2024 pero espérate espérate pone 11.15 ¿y qué hora es? ¡Las 11.15! el ensayo terminado la verdad que bastante bien así que nada con ganas de que se haya mañana el evento y de hacer la magia y de todo son casi las 12 de la noche y nos tenemos que levantar súper temprano porque mañana vamos a un evento de Red Bull a quien madruga Dios le ayuda de Magic no sabes pues espero que me ayude a levantarme bien porque tengo un sueño a levantarme bien al menos con el pie derecho llegó el día de la gala de la forma roja de todo pero antes de nada tenemos un evento de Red Bull vamos a ir a la nieve ¿qué vamos a hacer? no tengo ni idea no estoy nerviosa pero sé que cuando llegue la gala voy a estar que me va a dar una taquicardia pero bueno venga venga ¿qué tal por la mañana? tengo un sistema de alerta no puedo dormir plenamente entonces me voy despertando por la noche además hace un calor que te cagas literalmente somos 6 personas los que vamos a la nieve o sea literalmente 2 aquí otro por aquí otro por aquí y luego nosotros dos somos los guays los guays que vamos a la nieve vamos ¡oh! ¡hostia! ¡oh Dios! ¡oh Dios! ¡oh Dios! ella ¡curvinista profesional! ¡Fuerza! 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 muy mal muy mal me rindo hemos respawneado en otro hotel en un hotel de 5 estrellas pero bueno hemos venido solo a comer aquí me van a maquillar me van a peinar también y todo o sea que quiero que veáis la habitación que tenemos en la que no vamos a dormir pero bueno es que es una locura o sea fijaos esto es una barbaridad mirad el baño qué locura es esta ah que aquí hay puertas que no hemos visto esto hola que hay también duchas sí qué cojones ¿esto no es una sauna? ah no 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 mira 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 fijaos aquí las camitas de locos y esto me parece increíble mira 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 qué vistas hola qué guapo tío hola qué guapo tú eres consciente que hace cuatro años cuando empezamos en TikTok antes veíamos a todos los streamers y la eventos disfrutar de lujos y ahora estamos aquí bueno listo por ti pero me han invitado otras cosas ¿vale? voy a actuar en los esna o sea qué locura así que chicos si queréis podéis ponednos las pilas tal cual yo llevaba cinco años subiendo vídeos semanales en YouTube súper editados y me comía una mierda qué locura y veía con envidia sana a la gente que venía aquí y ahora estoy aquí o sea si un parque la como yo puede vosotros podéis vamos 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 esto es lo que pasa cuando estudias el petrito por los cuatro efectos a esto se refería la propia estudia chicos vas a disfrutar tú del spa por cierto ¿qué vas a comer? porque el babero ese que me llevas te voy a comer a ti te voy a comer a ti te vas a maquillar te vas a maquillar como él sí sí ¿verdad? o sea yo creo que te me favorece ¿verdad? sí la pajarita sobre todo sí la pajarita es lo que le da el toque la verdad me van a maquillar y cómo te sientes al respecto terror tengo terror ahora mismo le tienes que hacer la raya en la inner hasta aquí la raya la raya hasta aquí aquí ¿no? está bien hay pues en genitas una ceja como super exagerada no sé si te ha comentado que le tienes que hacer como una carta de magia de magia en la mejilla no, no es broma amigos ya estoy lista para los esla tanto en outfit por favor mira está bien yo sé que está bien por eso lo he elegido estoy nerviosa Sergio está triste porque no he enseñado su outfit miradlo como va sí, mira le han maquillado mirad que guapo está bueno, él es guapo siempre ahí mirad como está puntuado su outfit aunque sé que mi outfit es mucho mejor que el suyo pero bueno aquí cada uno con lo suyo toda mi infancia aquí ¿literalmente? literalmente está toda nuestra infancia aquí estamos sin paz pero claro o sea, sí soy artista invitada vale ¡no es tan triste! quiero el 10 millones de suscriptores ¡créetelo! da igual pero o sea yo veía los videos de toda esta gente o sea, es una locura ¿es una barbaridad? no, no ¿es emocionado? ¿es emocionado? ¿de vas a actuar delante de todos, eh? oye, voy a actuar delante de los vas a dejar impresionados a todos en el after party te vas a emborrachar con ellos ¡no, es más raro yo me emborracharé por los dos! El String de Greve ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a dar los nominados a Clip del Año A ver quién gana Yo creo que va a ganar el OneJar, ¿eh? Yo creo que ha ganado Y el ganador a Clip del Año Es... Es... ¡Guanya! ¡Guanya! ¿Quién crees que gana? Yo creo que debe ganar DJ Mario Sí, ¿verdad? O sea, el enfado que tenía ¡Felipa! ¡Enchoca! ¡Enchoca! ¡Ostras! ¡No me lo esperaba! ¡Ven! 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 Mejor para JTStreamer Yo creo que gana o Yohuan o Rojo Yo creo que Yohuan, sí Bueno, pues el ganador o ganadora de esta categoría es... ¡Yohuan! ¡Yohuan! ¿Me explica? ¿Es que está haciendo esto de Jaber? Por favor ¡Apareció Auro! ¡What the fuck! ¡Qué! ¡Qué! Espera, que damos el micro ¡Qué! Toca ya, chavales, estoy sinceramente nerviosa, la verdad Pero bueno, vamos a darlo todo ¡Let's go! Por eso me gustaría llamar a... ¡Imagic! ¡Woo! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Tú me dirás, yo hago lo que tú quieras, de verdad que no sé ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que tú me digas Vamos a hacer magia, ¿no? Magia, me gusta Sí, eso sí Vale, pues empezamos ¿Sí? ¿Quién? Vale ¿Tienes un móvil? ¿Por ahí? ¿Tenéis todos el móvil? Vale Sería raro la respuesta que me dijera que no, la verdad Sí, con todo el móvil Perfecto, sacadlo todo, sacad vuestros móviles Vamos arriba, los móviles ¿Sabes? Sacad vuestros móviles No, no, no ¿Listo? ¿Tenéis todos un móvil? Sí Genial, pues ahora... Se habrá guardado Sería gracioso de hacer No, pero ahora os voy a pedir que entréis en la calculadora, ¿vale? ¿Tú también crees? Pues mira, os voy a pedir que elijas a alguien del público Para que me diga a quien te dé la gana Bueno, a quien yo quiera A quien te dé la gana A ver, podemos elegir a alguien que no sea estrictar, ¿no? Sí, también, si quieres A ver, sí Que me digan, que me digan, por favor ¿Qué número 2? ¿Esta ha echado la fiesta? ¿Qué número 2, 5? ¿De qué tú quieres? El 7 ¿De 2, 5? No, pero de 13 El 13 13, vale, perfecto No voy a ir a ir arriba, por favor Vale, pues vamos a poner todos a la calculadora 13, ¿vale? Sí ¿Lo tenemos todos? Genial, pues ahora vamos a darle a multiplicar Yo también, Grefg, ¿eh? ¿Me quedo aquí? Sí, quédate ahí ahora mismo, pero... Ahí también el numerito, ¿vale? Y vamos a dar todos a multiplicar, ¿vale? Sí, genial Ahora, búscame a otra persona Puede ser de aquí, de quien quieras ¿De dónde hay otro número? Por aquí mismo, el gran fotógrafo, Jaramillo, que es un crack ¿Dos cifras? 55 55, vale, pues todos 55 Joder, todos los números que me está diciendo tengan rimas, ¿eh? Vale, perfecto 55, vente, Grefg, vente Voy, 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 madre mía Vamos a darle otra vez a multiplicar ¿Sí? Genial Grefg, ahora... 715, voy bien, ya me he equivocado No, no, de acuerdo, no no pasa nada, vale Ahora quiero que me digas un número de cuatro cifras Por ejemplo, las sus que crees que se van a conseguir en este directo ¿De cuatro cifras? Cuatro cifras Vamos a decir el... 7333 7333 Sí Vale, pues vamos a poner todos 7333 ¿Vale? Lo tenemos todos Pero no le hemos dado a ninguna operación, ¿no? Sí, le hemos dado a multiplicar Ah, multiplicamos el 715 por... Exacto, por 7333 Perfecto Vale, genial Ahora vamos a darle todos a sumar ¿Vale? A sumar 5.243.25 Más Genial Vale, ahora vamos a elegir un número totalmente random que nadie sepa, ni tú ni yo Para eso voy a poner el móvil de esta manera y toca y varios números, toca ¿En serio? Sí, 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 toca y varios números Toca, toca, toca Todos los que quieras Estoy tocando mucho, ¿eh? Vale, los que hay que ponga en la calculadora Vale, perfecto, mira Has puesto 156.997.909 Vamos a poner todos ese número, ¿vale? Os lo digo 156 997 997 909 909 ¿Cuánta gente crees que se ha perdido de aquí? Lo digo otra vez 156 997 909 Perfecto, vamos a darle a igual ¿Os sale a todos 162.241.004? Sí Efectivamente Perfecto ¿Os ha salido? Sí Nada Esto es increíble, esto es increíble Pero vamos a analizar este número Vale Vale, mira, fijaos Pone 162.24 ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 16 16 de febrero de 2024 Sí Espera, espera, espera Pone 10.4 ¿Y qué hora es? ¡Las 10.24! 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 Bueno chicos, esto lo grabo ya al día siguiente de lo que fue la gala Porque cuando acabó yo ya no podía más con mi vida, estaba muy cansada Luego fuimos a la fiesta, que estuvo muy guay también Lo pasé increíble, la verdad La experiencia ha sido increíble Todo el mundo flipó, con eso me quedo Todos los aplausos del público, todos los que me visteis desde casa Espero que os haya gustado cuando lo vierais en directo o si lo habéis visto luego Muchas gracias a todos Muchas gracias a la organización de los premios Islam y a The Grefg por la oportunidad Para mí esto ha sido increíble porque yo he crecido viendo vídeos de The Grefg y de casi toda la gente que había allí Entonces ha sido una locura, una bestialidad tal cual Así que un sueño más cumplido Una cosa con la que me quedo es que cuando acabó lo que fue la gala, me encontré ahí yo Juan y me dijo que flipó Toda su gente que trajo, que trajo a no sé cuánta gente Que flipó también Bueno y todos los streamers, todo el mundo flipó Con eso me quedo de verdad, fue increíble Y también una cosa que quería decir, que es más como una anécdota y que voy a recordar con cariño Fue que cuando justo acabé mi actuación y bajé del escenario Me encontré a Estopa, que les tocaba después de mí Y me dijeron que eran super fans míos, que me veían los vídeos Y joe, para mí es una locura que Estopa Pues, pues, vieron mis vídeos Y nada, nos vemos, que siempre os acompañe la magia